Buenos días de nuevo y bienvenidos a todos. Mi nombre es Carlos María Botella, miembro del comité organizador de este congreso y encargada de moderar esta mesa 5.9 Ingeniería Agrónoma y Ciencias Alimentarias. Antes de comenzar les recuerdo que el evento será grabado y posteriormente difundido en el canal de YouTube de la Universidad de Miguel Hernández y para un buen desarrollo de la sesión es muy importante que mantengan el micrófono y la cámara desactivados y únicamente deben activarlos los ponentes una vez que les dé paso a exponer su trabajo. Además les recuerdo que se deben de ajustar a los 10 minutos de exposición y nada dicho esto para no perder más tiempo pasamos con nuestro primer ponente que es Jorge Piernas que va a presentar su trabajo titulado la compacidad del racimo y el método de aclareo influyen en la calidad de la agua de vinificación. Yo diré lo que es CV que no me acuerdo. Monastres. Actívate el micro Jorge por favor. Pues bueno yo os voy a hablar de este estudio que hemos realizado desde el 2018 sobre cómo influye la compacidad del racimo y uno de los métodos que podríamos utilizar para para obtener racimos menos compactos que al final es un poco lo que estamos buscando. Se hace sobre la variedad Monastrel que es la variedad que la variedad autóctona de Murcia y un poco del levante español y es la variedad que más peso tiene en esta región debido a su a su adaptación y a su número de hectáreas plantadas. Antiguamente los los clones que teníamos de Monastrel ya de por sí nos daban racimos más sueltos y pero tras la filosera y el auge de las cooperativas y el premiar que la calidad o digamos que lo que se buscaba en la uva era la productividad y no la calidad pues relegó estos clones hacia clones más productivos. Estos clones más productivos nos daban racimos muy compactos y obviamente teníamos mucha cantidad pero la calidad la calidad bajaba y con este estudio lo que lo que intentamos es volver a tener esta morfología de racimos de racimos más sueltos para alcanzar la máxima calidad en la fruta y en el y posteriormente en los vinos. ¿Qué maneras podríamos utilizar para ello? Pues un aclareo manual de de hecho de estos racimos reducía la problemática donde teníamos uvas más sueltas y que maduraban mejor y que no de alguna manera no eran tan no eran tan dependientes de las de las enfermedades de como idio y mildio. Aquí vemos un racimo un ejemplo de un racimo muy compacto y un racimo menos compacto el primero pertenece a un clon productivo y el segundo pertenece a un clon antiguo y menos productivo de monasterio. Como veis bueno en una esquemática de cómo sería un racimo compacto y menos compacto de manera gráfica y otras técnicas de de reducir la compacidad como giberlina o sombreado de de los racimos en la eliminación de hojas. Eso serían otros métodos pero nosotros hemos elegido el manual para para asegurar. El objetivo de este trabajo es determinar la influencia de la compacidad del racimo y el aclareo manual de vallas en la variedad monasteria. La parcela objeto de estudio bueno son viñedos que que pertenecen a nuestra propiedad y son viñedos que están totalmente controlados por nosotros por la bodega y bueno viñedos viejos trabajamos sobre viñedos viejos de Monastrer en la zona del noroeste de Murcia concretamente en el paraje de la venta del pino y donde los suelos son arcillo calcáreo de formación aluviar y los puertes ingestos sobre sobre los que están plantados son el r 110 y el 161 49. Los estudios corresponden a la añada 2018 y 2019 y todo se realiza de manera manual y es un cultivo ecológico. El primer año quisimos comparar estos racimos de compactos como veis el tamaño y la forma que tienen es son muy proclives a tener enfermedades por botritis durante la maduración y luego los no compactos se ve perfectamente como incluso el raspón se aprecia en la en la en la imagen no y luego en el 2019 lo que hicimos es el aclareo del 50% de la palla para de alguna manera esos racimos compactos convertirlos en poco compactos. El aclareo se realizó en esta época que es la época del cuajado posteriormente al cuajado se eliminaba en torno al 50% de los granitos de las vallas recién cuajadas de cada racimo y de cada planta. Y los parámetros que fuimos midiendo fue el peso del racimo, su longitud, el índice de compacidad, sólido y soluble, acidez total, índice de maduración y fenómenes totales. Los resultados que obtuvimos pues un poco es lo que esperábamos porque vimos que los racimos compactos tenían más peso que los no compactos y que su índice de compacidad era menor en racimos no compactos obviamente. También vimos que el contenido en sólidos solubles era mayor en los racimos no compactos ya que el racimo pues madura mejor, tiene más aeración, existe más iluminación en todas las vallas del racimo por lo cual el racimo y las vallas maduran mucho mejor y tienen más azúcares y bueno, en contenido de fenómenes totales también vimos que los racimos no compactos tienen un mayor contenido de fenómenes totales. Bueno, posteriormente hemos hecho ensayos en vinos y esto también se ha traducido en la vinificación por lo tanto vemos que el estudio ha sido bastante digamos instructivo. Finalizo ya, quería antes agradecer al grupo de tecnología de alimentos, especialmente a Pedro Javier Zapata, a Santiago García, María Emma, Luis Novera y María José. Es un grupo que la verdad es que da gusto trabajar con ellos, son muy comprometidos y están muy cualificados y son muy rigurosos en la investigación. Pues muchísimas gracias por tu presentación, Jorge. Comenzamos el turno de preguntas, recordad que las podéis poner por el chat o podéis abrir el micro y la cámara sin problema, así que os animo a hacerle preguntas a Jorge. Y si no, pues bueno, yo tenía un par, una ya más o menos me la he contestado en tu presentación, que era eso, si repercutía, ¿no? Ese aclareo en la calidad posterior del vino. Sí, este estudio, bueno, al final tiene continuidad en la vinificación para una bodega como la nuestra, pues necesitábamos que los resultados fueran significativos y luego que el consumidor apreciara esa diferencia. Entonces, hay más estudios posteriores sobre análisis sensorial y sobre la preferencia del consumidor y también estos datos que se ven de manera aquí se traducen en el gusto del consumidor y hemos tenido una muy buena aceptación con los vinos que elaboramos de esta manera respecto a los vinos que se elaboraban antes. Por lo tanto, para nosotros es totalmente válido. Genial, Jorge. Y luego, ¿habéis probado otros...? O sea, hablabas de comparación entre el control y el 50% de aclareo. ¿Habéis probado otros porcentajes de aclareo? Lo que directamente nos dirigimos al 50%, porque así el margen que teníamos era mayor, quiero decir, es muy difícil calcular cómo quitar el 50% de vallas manualmente. Entonces, con ese 50%, pues nos asegurábamos que la gente quitaba totalmente, o sea, una cantidad importante de vallas en torno a ese 50% y también queríamos resultados significativos y queríamos que las diferencias fueran significativas. Por eso nos fuimos directamente al 50%, porque si quizás aplicas un 5 o un 10, las diferencias morfológicas tampoco son... No creabas esa aireación o no creabas ese espacio que queríamos entre las vallas. Bueno, entiendo. Vale, pues muchísimas gracias por tu respuesta, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Deja de presentar la pantalla y así podemos pasar al siguiente ponente. Bueno, la siguiente ponente. La siguiente ponente es Ximena Jarabillo Fierro. Ximena. Ximena, que va a presentar su trabajo titulado, bueno, no sé si lo digo bien, trióxido de titanio de zinc y dióxido de titanio dopado con lantano inmovilizado en tierra de diatomeas para la absorción y degradación fotocatalítica de azul de metileno. Ok, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Ximena Jarabillo y soy estudiante de doctorado de la Universidad Rovira y Virgili. ¿Se ve que voy pasando las diapositivas? Sí, se ve perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Perdona, vuelve a pasar. Es que sigo viendo el título. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Perfecto, listo. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente mi trabajo es síntesis de titanato de zinc y anatasa dopados con lantano e inmovilizados en tierra de diatomeas para la absorción y degradación fotocatalítica de azul de metileno. Primeramente realizaré una introducción del tema, explicaré la metodología que hemos utilizado, los resultados alcanzados y unas breves conclusiones también a las que hemos llegado hasta el momento. Como una pequeña introducción, mencionar que la presencia de colorantes en aguas residuales tiene un potencial impacto, sobre todo peligroso, ¿no?, a nivel del ambiente y también de la salud. Una de las principales industrias causantes de esta contaminación es la industria efectiva, que utilizan más de 10.000 tipos de colorantes diferentes, y a pesar del tratamiento insícuo que realizan esas plantas, descargan del 2 al 20% como fluentes acuosos. Existen diferentes métodos que se los utiliza para remover este tipo de contaminantes, y entre ellos la fotocatálisis y la absorción son procesos ampliamente utilizados debido a su efectividad y también su poco impacto que tienen en el ambiente. El óxido de titanio es uno de los fotocatalizadores más utilizados. Lamentablemente posee un amplio bandado, tiene una baja eficiencia cuántica y además presenta una alta aglomeración de partículas, lo que dificulta su rentabilidad y también la aplicabilidad. No obstante, cuando se realiza el dopaje con tierras raras, como por ejemplo el antano, también cuando se realiza procesos de reunión con otros semiconductores y se inmoviliza este fotocatalizador sobre materiales porosos, se ha conseguido que se mejore la eficiencia fotocatalítica del óxido de titanio. La diatomita es una roca sedimentaria silicia, está formada por, o se forma mejor dicho, por la acumulación de algas unicelulares fósiles en lagos y también en mares antiguos y además se caracteriza porque es un material de bajo costo, tiene una alta estabilidad mecánica y química y sobre todo presenta excelentes propiedades de tipo absorbentes. En cuanto a la metodología, primeramente partimos de la recolección y purificación de tierra de diatomeas, esto se realizó en el sur del Ecuador, en la provincia de Loja, antiguamente era un lago y precisamente por eso existe un gran contenido de este material fósil. Se procedió a realizar la síntesis de catalizadores por el método Sol-Gel y finalmente se prepararon estructurados para de esta manera mejorar su aplicación a la escala industrial. En cuanto a la caracterización de los materiales, se utilizó fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X, espectroscopía de energía dispersiva, espectroscopía de reflectancia difusa, microscopía electrónica de barrido y determinación del área superficial específica mediante el método B. En cuanto a los estudios de aplicación, se realizaron estudios de absorción, fotocatálisis bajo el filtro de letra y luz solar y por supuesto entallos de reutilización de los materiales tras varios ciclos consecutivos. En esta primera imagen podemos observar el patrón de difracción de la estructura de tierra de diatomeas, podemos observar que tiene un alto contenido de cuarzo, jarosita, albita, moscovita, morillonita y así mismo en la tabla 1 vemos la composición, como se había mencionado, es un material altamente rico en silicio y también en aluminio, lo cual tiene justamente propiedades para ser utilizado como un material absorbente. En esta presentación podemos observar en la figura 2 el patrón de difracción de rayos X del material titanato de zinc con óxido de titanio, que es el catalizador híbrido, digámoslo así. Se probaron diferentes métodos de síntesis utilizando diferentes rayos molares de óxido de zinc, óxido de titanio y también diferentes temperaturas de calcinación, encontrando que la mejor relación era una proporción 3 a 1 de óxido de titanio y óxido de zinc para obtener el catalizador híbrido y también que la temperatura de calcinación adecuada era de 500 grados. De esta manera se consiguieron un material semiesférico con un tamaño de partícula de 98 nanómetros, por lo tanto es un nanomaterial. Y en la figura 4 podemos observar justamente el espectro de energía dispersiva, donde vemos la composición de nuestro catalizador híbrido formado por titanato de zinc y anatasa. En los estudios electrónicos mostraron que el catalizador híbrido presenta una energía de pancab de 3.07 en relación para la tasa de 3.02 eléctron voltios, con lo cual nos da un indicio de que podría tener una gran aplicación como una alternativa de fotocatalizador. De la misma manera el catalizador híbrido fue dopado con antano y en la imagen del difractograma en la figura 6 podemos observar en la línea en color rojo que los picos disminuyen y eso nos indica precisamente que se obtiene un material dopado y que tiene lo cual afecta el tamaño de las partículas. En la figura 7 igualmente podemos observar los resultados obtenidos por la caracterización electrónica y podemos ver en el literal B o en la imagen B la comparativa de la energía del vancab partiendo desde la anatasa que tenía 3.012 como lo vimos en la diapositiva anterior, el catalizador híbrido que tiene 3.07 y ahora dopado que es de 3.04 eléctron voltios con lo cual estamos mejorando más todavía la actividad o la capacidad de fotodegradación que puede tener nuestro fotocatalizador. En esta imagen en la figura 9 podemos observar precisamente la estructura semiesférica del catalizador híbrido dopado con un tamaño nanométrico de 78 nanómetros efectivamente conseguimos disminuir su tamaño. En la imagen B podemos observar la tierra de diatomeas con las características morfología cilíndrica y porosa, literal C y B nos muestran precisamente los materiales que fueron ya, en este caso, el catalizador híbrido soportado y el catalizador híbrido y dopado soportados ambos en tierra de diatomeas. En la tabla 2 podemos observar el estudio de áreas superficiales específicas. Como había mencionado, se trabajaron con materiales estructurados para mejorar su aplicabilidad de escala industrial, facilitando su remoción una vez que se finalice el proceso de remoción del contaminante. Eso es importante mencionar que a pesar de la disminución del área superficial específica, a nivel industrial pues efectivamente se refiere trabajar con materiales estructurados porque implican menos inversión en cuanto a la remoción del material tratante. Los estudios de absorción mostraron que en cuanto a la influencia del pH para la absorción del azote metileno, para los materiales tanto tierra de diatomeas, catalizador dopado, catalizador híbrido dopado soportado en tierra de diatomeas y catalizador híbrido sin dopar sobre tierra de diatomeas, el comportamiento es el mismo, manteniéndose una gran remoción hasta el pH más o menos de 6 a 7, a partir del cual se estabiliza la remoción y por lo tanto los estudios se realizaron a un pH de 7. En esta tabla podemos observar la comparativa de los modelos y vemos de que para los tres materiales el comportamiento sigue un modelo de la MUID, además en cuanto a la cinética tiene un comportamiento de pseudo segundo orden, por lo tanto se trata de una absorción en monocapa para los tres materiales. Como vemos tenemos el catalizador híbrido soportado, híbrido hidropado soportado y únicamente el soporte que sería la tierra de diatomeas. En cuanto al estudio de difusión intraparticular vemos que al inicio el proceso de absorción transcurre de una manera rápida pero a medida que la molécula va difundiendo a través de las superficies porosos pues la velocidad va disminuyendo. No obstante la efectividad del proceso como tal tiene un alto porcentaje de remoción. En cuanto a la capacidad de fotodegradación tenemos aquí una comparativa de la capacidad fotocatalítica tanto del catalizador híbrido en negro como de la anataza en color rojo en presencia de la luz ultravioleta UVC y en presencia de la luz solar. Como vemos el catalizador híbrido tiene mejor actividad fotocatalítica que la anataza sola. De la misma manera al realizar los estudios bajo luz solar vemos de que el catalizador híbrido al ser dopado con lontano mejora muchísimo su capacidad de degradación fotocatalítica y estos ensayos fueron realizados en presencia de la luz solar. Recalcando aquí también que es importante la utilización de este tipo de energía para que tenga una mayor aplicabilidad en condiciones ambientales durante un proceso de remoción de contaminantes a nivel del medio ambiente. Entonces podemos observar efectivamente de que el catalizador al ser unido a otro semiconductor y ser dopado pues efectivamente mejora muchísimo esta capacidad de fotodegradación. Aquí vemos una comparativa precisamente del porcentaje individual de acumulados de remoción de azul de metileno. Tenemos en color gris está la capacidad de absorción mientras que en color azul tenemos la capacidad fotocatalítica y vemos pues evidentemente que si bien es cierto tenemos una gran capacidad de absorción únicamente utilizando tierra de diatomías es importante recalcar que la efectividad del proceso de remoción es que el contaminante no cambie solo de matriz, es decir, pasarlo del agua solo a una superficie sólida, sino que además se garantiza la degradación futura de este material lo cual se consigue con un proceso fotocatalítico viendo que en este caso precisamente al ser dopado el catalizador híbrido mejora más todavía esta degradación para tener finalmente compuestos que sean menos tóxicos. Los materiales fueron utilizados como había mencionado hasta cinco ciclos consecutivos viendo de que efectivamente estos materiales pueden ser reutilizados hasta cinco veces y que siempre se mantiene la misma tendencia en donde el catalizador híbrido y dopado y soportado pues mejora muchísimo la eficiencia de remoción del azul de metileno. Nuestros resultados tenemos aquí en comparación con algunos reportados en bibliografía se puede observar tanto la capacidad de observación en relación con otros materiales así como también la capacidad de degradación fotocatalítica. Finalmente como conclusiones tenemos que el método 2 Sol-Gel fue adecuado para preparar fotocatalizadores de zinc y de titanio de tamaño nanométrico con alta actividad fotocatalítica la unión con el entano se ha hecho un efecto significativo sobre la banda de separación y por lo tanto mejoró la eficiencia fotocatalítica del catalizador híbrido y de esta manera fue posible utilizarlo bajo radiación solar y ya no ultravioleta. Por otra parte la tierra de diatomeas a ser utilizado para inmovilizar los nanocatalizadores no solo sirve como soporte sino que además contribuye con el proceso de remoción a través de un proceso de absorción. Asimismo la adaptación morfológica para utilizar materiales en forma estructurada o extrudada permitió facilitar el manejo de estos materiales garantizando su aplicabilidad a escala industrial. Finalmente la capacidad de remoción del azul de metileno de los materiales sintetizados en este estudio abre una puerta potencial de generación tecnológica eficiente y ecológica que puede ser utilizada a escala industrial a partir de recursos naturales que están disponibles. Mi agradecimiento sincero a la Universidad Rovira y Virgil así como también a la Universidad Técnica Particular del Ojo en el Ecuador ya que gracias al trabajo colaborativo entre ambas universidades es posible desarrollar este trabajo. Si tienen alguna pregunta pues estoy presta a solucionar cualquier inquietud. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias Jimena. Fantástica exposición. Eso, pasamos al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta puede dejarla en el chat o abrir su micro sin problema. Y si no, pues, bueno, no sé si he entendido, degradáis el azul de metileno, ¿no? No lo recuperáis, recuperáis el material que utilizáis para la absorción. Así es Carmen, justamente al utilizar el proceso de fotodegradación, precisamente todo el azul de metileno que fue absorbido sobre el material es degradado dando lugar finalmente a CO2, agua y otros componentes que son más pequeños y menos tóxicos que el azul de metileno como tal. Genial. Y tenéis muchos, o sea, esos partidos en la actualidad siguen siendo bastante abundantes o se tratan y, o sea, se vierten al medio sin ningún tipo de... No. Ese es el material como tal, el material que estamos utilizándolo, pues sí, efectivamente podemos utilizarlo, por ejemplo, en lagunas de tratamiento, de este tipo de aguas residuales. Esa es la idea justamente de utilizar materiales estructurados que su remoción y su recuperación sea fácil. Cuando se trabaja con polvo siempre se tiene que invertir en tecnologías adicionales para poder recuperar los materiales absorbentes o fotocatalíticos. La idea de estructurar materiales es que su remoción sea fácil, con un simple filtro y no se necesite implementar tecnologías más costosas que, pues, a la final terminan disminuyendo la efectividad del proceso como tal. Entonces, sí, a nivel de comunidades, inclusive en zonas rurales, se trabaja con estos materiales colocando como filtros, inclusive, como lechos empacados, que en donde, pues, es fácilmente recuperable este material para luego ser tratado, limpiado, lavado y reutilizado hasta cinco veces más. ¡Ostras, genial, Jimena! Muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias a ti. Y, bueno, vamos a pasar a la siguiente ponente, que es Marina Jiménez Perenguer, que ya te veo por aquí. Sí, buenos días. Buenos días. Que nos va a presentar el trabajo titulado, el contenido de compuestos fenólicos de diferentes variantes de alcachofa es influenciado por el tipo de capítulo floral y la aplicación de ácido gibélico. Vale. Buenos días a todos. Mi nombre es Marina Jiménez y os voy a presentar mi estudio titulado, el contenido en compuestos fenólicos de diferentes variedades de alcachofa está influenciado por el tipo de orden floral y la aplicación del ácido gibélico. Bueno, a modo de introducción, decir que la alcachofa es una fuente rica en compuestos antioxidantes, mayoritariamente fenoles, del grupo de los ácidos hidroxicinámicos y flavonoides como la lutelina. Estos compuestos en la dieta tienen un efecto hepatoprotector contra ciertas enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Pese a que la alcachofa tiene un alto contenido en fenoles, el perfil cualitativo de estos metabolitos secundarios puede verse influenciado por diversos factores precosecha, pero diversos estudios han demostrado que el factor más importante en la cantidad de estos compuestos bioactivos sería el material genético. En este caso, la alcachofa blanca de Tudela es la variedad que mayormente se cultiva en España y se caracteriza por ser una variedad temprana y de tener una reproducción vegetativa mediante esquejes. Sin embargo, este tipo de reproducción tiene varias desventajas como pueden ser la susceptibilidad a la transmisión de patógenos, el material vegetal heterogéneo, un bajo ratio de multiplicación, un alto coste en plantación y un alto porcentaje de plántulas falladas. Para solventar estos problemas, en la actualidad se han desarrollado nuevas variedades de alcachofa cuyo método de reproducción es mediante semillas y estas pueden ser de polinización abierta o híbridas. Las alcachofas que provienen de semillas tienen varias ventajas como por ejemplo la uniformidad, la alta productividad, la resistencia a las enfermedades y la rentabilidad. Sin embargo, debido a que tienen una fase juvenil prolongada, suelen entrar tarde en la fase productiva. En este aspecto se están estudiando diferentes reguladores químicos con el fin de homogenizar el crecimiento y la precocidad. El mayormente utilizado sería el ácido giberelico que tiene la función de acelerar y sincronizar la afrolación, promover la cosecha temprana, incrementar el rendimiento y además este compuesto también es capaz de reemplazar los requerimientos de frío que tiene esta hortaliza y así avanzar la cosecha hasta el otoño. Sin embargo, los tratamientos con este compuesto pueden reducir el tamaño y el peso de las alcachofas, así como reducir la producción total al aumentar la cantidad de alcachofas secundarias que son más pequeñas que las alcachofas guía. Atendiendo al orden de crecimiento en planta se pueden distinguir tres tipos de alcachofa. Las alcachofas principales o guías, que son las que salen del tallo principal de la planta, las alcachofas secundarias que saldrían del tallo de la alcachofa guía y por último las alcachofas terciarias que salen del tallo de la alcachofa secundaria. Por tanto, el objetivo principal de esta investigación fue estudiar la influencia del orden de floración y el tratamiento con ácido hibrélico sobre el contenido fenólico individual de diferentes tipos de alcachofa obtenidas por diversos métodos de propagación. El experimento se llevó a cabo en las fechas de 2018-2019 en la estación experimental agraria de Elche, en un diseño experimental de bloques al azar donde había dos réplicas por variedad y por tratamiento. Así se obtuvo una parcela experimental de 12 metros cuadrados con diversas líneas de plantas de alcachofas con nueve plantas por línea. De esta manera se seleccionaron y se caracterizaron ocho tipos de alcachofa diferentes, dos de ellas de propagación vegetativa como puede ser la blanca de Tudela y la Calipco y otras seis de propagación mediante semillas como pueden ser las de polinización abierta, Lorca y Tupac y las alcachofas de semilla híbrida que serían la Sampo, la Symphony, la Madrigal y la Olimpos. El tratamiento hormonal se realizó mediante un producto comercial soluble cuya concentración en ácido giberélico era del 1,6% y las dosis aplicadas variaron en función de la variedad de alcachofa y se aplicaron así tres tratamientos cada 15 días, excepto para la alcachofa blanca de Tudela que tiene un alto grado de precocidad, por tanto este tratamiento no es necesario. El manejo del cultivo se realizó mediante las prácticas agronómicas estándares del sureste de España y las alcachofas se cosecharon de 7 a 10 días siguiendo los criterios comerciales de exportación. Para cada alcachofa se clasificaron según el orden de cabeza y fueron transportadas al laboratorio para analizarse semilla. Se analizaron así 10 alcachofas por orden floral y por variedad en la cual se registró el peso y posteriormente se realizó una extracción de los compuestos fenólicos para después realizar una identificación mediante HPLF. Finalmente se realizó un análisis estadístico de todos los datos obtenidos. En cuanto a los resultados podemos decir que en todas las variedades estudiadas las cabezas guía fueron los que mostraron un peso mayor comparadas con las alcachofas secundarias y por último las terciarias, que fueron menores tanto en tamaño como en peso. En cuanto a la diferencia entre las alcachofas no tratadas y las alcachofas tratadas con el ácido gibelérico podemos ver que, por ejemplo, hubo una disminución del peso si comparamos las alcachofas no tratadas con las tratadas. Por tanto, podemos decir que el peso medio vino influenciado por el orden de floración en planta y el tratamiento con ácido gibelérico y estos factores fueron dependientes de la variedad. En cuanto al efecto que tuvo estos dos factores en los compuestos bioactivos se identificaron varios ácidos hidroxicinámicos, siendo el mayoritario el ácido 5-cafeolquímico y se encontraron diferencias significativas entre los tres órdenes florales. Vemos que las alcachofas de tercer orden, que son las verde claro, tuvieron mayor contenido en estos metabolitos que las alcachofas secundarias y las guías. Y esto fue independientemente de alcachofas tratadas y alcachofas sin tratar. En cuanto al tratamiento, se observó que las alcachofas que habían sido tratadas con ácido gibelérico se producía una disminución de estos compuestos bioactivos en comparación con las no tratadas. Estos resultados similares también se obtuvieron en otros ácidos hidroxicinámicos como el 3,5-dicafeolquímico y el 3,4-dicafeolquímico. Nuevamente, las alcachofas terciarias mostraron los mayores contenidos en estos compuestos seguidas de las secundarias y las guías. Y en el ácido gibelérico disminuyó la concentración de estos compuestos comparadas con las no tratadas. En cuanto al efecto que tuvo sobre los derivados de luteolina, se identificaron varios derivados, siendo el mayoritario la luteolina 7-lucuorónida, que tuvo nuevamente las alcachofas terciarias, obtuvieron las mayores concentraciones de estos compuestos seguidas de las secundarias y por último las guías. Y esto se pudo repetir en todos los derivados de estos compuestos. En cuanto al tratamiento de ácido gibelérico, en este caso se produjo un aumento de estos compuestos a comparación con las alcachofas que no habían estado tratadas. Ya para acabar, el contenido fenólico total, hubieron también diferencias significativas entre las alcachofas terciarias, las secundarias y las guías, siendo las terciarias las que mayor contenido presentaron, seguidas de las secundarias y por último las alcachofas principales. Por tanto, podemos decir que la calidad funcional de las alcachofas está fuertemente influenciada por el genotipo, unido junto a los dos factores de aquí estudiados, el tratamiento con el ácido gibelérico y el orden de floración en planta. Por último, para concluir, nuestros resultados informan por primera vez que los niveles de compuestos fenólicos individuales de alcachofas producidas por distintos métodos de propagación están altamente influenciados tanto por el orden de alcachofa como por el tratamiento con ácido gibelérico. Por una parte, las alcachofas de tercer orden mostraron el contenido individual fenólico mayoritario, seguidos de las alcachofas secundarias y por último las guías. Y este efecto fue depende de la variedad. En segundo lugar, el ácido gibelérico afectó al contenido de estos compostos bioactivos de dos formas diferentes. Por una parte, disminuyó el contenido de ácidos hidroxicinámicos y por otra parte, aumentó el contenido en los derivados de luteolina. Por tanto, en conclusión, los resultados de este estudio pretenden caracterizar completamente la influencia fenólica individual en ciertas variedades de alcachofa con el objetivo de contribuir al conocimiento de los aspectos funcionales de este vegetal y mejorar el uso de los tratamientos de ácido gibelérico para que las inflorescencias de alcachofa tengan mayores efectos beneficiosos sobre la salud humana. Por último, me gustaría agradecer a la organización de este congreso así como al grupo de por recolección de frutas virtualizas de la Universidad Miguel Hernández donde me encuentro realizando actualmente la tesis doctoral. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración al respecto del trabajo. Muchísimas gracias Marina por tu exposición. Bueno, pues pasamos al turno de preguntas y creo que lo has dejado tan claro que no hay. Entonces te voy a hacer yo una, ¿vale? Vale. ¿Por qué crees que sería interesante a nivel comercial cuantificar el contenido de estos compuestos fenólicos que están influenciados por los factores que has estudiado? Muy buena pregunta, gracias Carmen. Pues, en primera parte se puede, es interesante analizar y caracterizar las diferentes variedades de alcachofa junto con los compuestos bioactivos que tienen por dos motivos. La primera, para si las alcachofas van destinadas a un consumo en fresco interesaría que cuanto mayor sea el contenido en estas sustancias bioactivas mayor, mayores beneficios a la salud humana podrían acarrear. Entonces, por una parte, identificar cuáles de estas alcachofas son las que tienen ese contenido en composto bioactivo mayor para destinarlas al consumo en fresco. Y por otra parte, sería para las que tienen una aptitud comercial como producto fresco recién cortado, como cuarta gama, que serían aquellas que tienen un contenido fenólico mayor para así evitar los problemas de pardeamiento que suelen ir asociados a este tipo de vegetal. Pues, muchísimas gracias por tu respuesta, muy aclaratoria. Y nada, me ha gustado mucho tu presentación. Pasamos ya al siguiente ponente, que es María de las Nieves Siles Sánchez. ¿Qué estás por aquí? Hola. Hola. Se me ve, acabo de poner, ah, vale, desde que no he visto mi imagen, digo, eso no se me está viendo. Pues, María de las Nieves Siles Sánchez va a presentarnos su trabajo titulado Precipitación supercrítica antisolvente para optimizar la actividad antioxidante y antiinflamatoria de extracto de origanum majorana. Sí. Ana, cuando quieras. Pues, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría darles las gracias a ti, Carmen, y a todo el comité organizador por haber organizado este congreso por segundo año. Y, bueno, pues, mi nombre es María Nieves y estoy realizando la tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid en Ciencias de la Alimentación. Y hoy, como bien ha dicho Carmen, pues, vengo a hablaros un poco del siguiente tema, que es la precipitación supercrítica antisolvente para optimizar la actividad antioxidante y antiinflamatoria de un extracto de origanum majorana. Bien. Pues, los alimentos con propiedades saludables, debido a la presencia de ingredientes bioactivos, están cada vez más en nuestro día a día. Esto se debe principalmente a que la población sea concienciado sobre cómo puede mejorar en las enfermedades crónicas a través de la alimentación. En este sentido, origanum majorana, comúnmente conocida como mejorana, se trata de una planta herbácea que es aromática y pertenece a la familia de la miaceae. Esta se viene usando desde la antigüedad, tanto con uso culinario como en medicina tradicional. Los extractos de esta planta contienen una serie de compuestos bioactivos a los que se le han atribuido ciertas actividades biológicas. Actividades tales como son la antimicrobiana, antiinflamatoria, antioxidante y antitumoral, entre otras. Estas actividades biológicas se han asociado a la presencia principalmente de compuestos fenólicos, entre los que destaca el ácido rosmarínico y a su aceite esencial, en los que se ha visto que tiene un alto contenido en 4 terpineol. Por ello, cuando nosotros estamos obteniendo extractos de mejorana, estos van a tener una composición muy diversa. Por ello, resulta muy interesante el poder utilizar técnicas que nos permitan el fraccionamiento de este extracto y obtener fracciones enriquecidas en los compuestos de interés. De forma tradicional, se vienen utilizando técnicas como es la extracción líquido-líquido y la absorción de resinas. Mientras que ahora hay técnicas más innovadoras como son la cromatografía supercrítica y la precipitación supercrítica antisolvente. Esta última se conoce comúnmente por sus siglas en inglés como SAS y es de las que os voy a hablar a continuación. Pues bien, esta técnica consiste en el empleo de CO2 supercrítico. Entonces, nosotros lo que hacemos es poner en contacto este CO2 supercrítico con el extracto que queremos fraccionar. De forma que todos los compuestos que son más polares y que no se disuelven en la fracción de CO2 van a precipitar en una célula en forma de polvo. Y aquellos que sí son de carácter masa polar y sí se disuelven en la fase CO2-etanol van a ir a un separador. Y este se recogerá una vez expresurizada la célula. Por tanto, el principal objetivo de presente trabajo fue estudiar la utilización de la técnica SAS para la obtención de fracciones de compuestos bioactivos presentes en el extracto de mejorana. Para alcanzar este objetivo general, el trabajo se dividió en diferentes objetivos parciales. El primero de ello fue estudiar la influencia de la temperatura y la presión en el fraccionamiento de los compuestos del extracto de mejorana. La segunda fue caracterizar químicamente las fracciones obtenidas de SAS y por último, evaluar las actividades antioxidantes y antiinflamatorias del extracto y de sus fracciones. Estos objetivos se llevaron a cabo siguiendo el siguiente plan de trabajo. El plan de trabajo consta de tres fases. La primera de ellas fue la aplicación de la técnica SAS sobre un extracto de tanólico de mejorana. Se probaron diferentes condiciones tanto de presión como de temperatura para obtener las condiciones óptimas de fraccionamiento. Una vez que se obtuvieron las fracciones, estas y el extracto se caracterizaron químicamente mediante HPLC-PAD y gases masas. Y una vez que todas estas fracciones junto al extracto estuvieron caracterizadas, se realizó la evaluación de las actividades biológicas. Se analizaron dos, que fue la actividad antioxidante celular en línea CACO2 y la actividad antiinflamatoria en monocitos THP1 que se diferenciaron a macrófagos. A continuación voy a exponer los resultados más relevantes que nos dio este trabajo. En primer lugar se ve una tabla. Esta tabla es el rendimiento que hemos obtenido una vez que hemos fraccionado el extracto. Se puede ver cómo, en primer lugar, el precipitado, a él no le afecta realmente la temperatura porque si nos fijamos en una presión de 15 y 20 a 40 grados, el rendimiento es prácticamente igual, no hay diferencias significativas. Lo que sí está influenciando es la temperatura porque si comparamos 15 y 40 y 15 y 50 se ve como a 50 grados el rendimiento es menor. Con respecto al separador, se puede ver cómo aquí lo que realmente está influenciando en el rendimiento es la presión, no es la temperatura, ya que se puede ver cómo a 15 y 40 y a 15 y 50 el rendimiento es igual mientras que a 20 y 40 y a 20 y 50 el rendimiento es mayor. Entonces, en el precipitado lo que realmente está influyendo en su rendimiento sería la temperatura mientras que en el separador es la presión. En vuestras pantallas estáis viendo un cromatograma típico del perfil fenónico de un extracto de mejorana. Este cromatograma se ha cogido una longitud de onda de 280 nanómetros y se han caracterizado un total de 30 compuestos, en los que los mayoritarios serían la arbutina, la vicenina 2, la taxifolina, el ácido rosmarínico, el ácido litospélmico y una flavanona que aún está pendiente de identificar por HPLC masas-masas. Cuando queremos ver cómo afecta el fraccionamiento, pues aquí lo tenemos muy claro, ¿vale? En la línea roja se vería el precipitado que os he obtenido tras fraccionar el extracto que es la línea azul y se puede ver cómo este se está enriqueciendo en compuestos de carácter polar. Mientras que el separador que se ve con la línea verde se ve cómo se están enriqueciendo los últimos compuestos fenólicos que son los de carácter masa polar. El extracto de partida tiene una composición muy variada, se puede ver cómo está enriquecido en azúcares simples, en compuestos fenólicos y en ácidos grasos. Cuando nosotros lo estamos fraccionando, si lo comparamos con el precipitado, se puede ver cómo este se está enriqueciendo en compuestos de carácter polar, como es los azúcares simples y los compuestos fenólicos. Aquellos compuestos apolares como es los ácidos grasos y los otros terpenos disminuyen bastante si los comparamos con el extracto. Incluso los esteroles y su aceite esencial llega a desaparecer. Por el contrario, cuando estamos viendo qué ocurre en el separador, se ve la tendencia totalmente contraria, ya que todos aquellos compuestos polares que se enriquecía el precipitado se desaparecen totalmente o casi totalmente en el separador, como son los azúcares simples y los compuestos fenólicos. Mientras que aquellos compuestos que son apolares, como son la fracción de ácidos grasos, esteroles, otros terpenos y aceite esencial, se enriquece bastante con respecto al extracto original. Cuando queremos ver qué es lo que ocurre a diferentes temperaturas y presiones, se puede ver cómo se enriquecen en compuestos polares, como eran los azúcares simples y los compuestos fenólicos. Mientras que los separadores, a una misma temperatura conforme aumentamos la presión, este se enriquece en ácidos grasos y el aceite esencial, como podéis ver, se disminuye un pelín. ¿Esto por qué ocurre? Porque, como hemos comentado antes, en la primera tabla con el rendimiento, conforme yo iba aumentando la presión, iba aumentando el rendimiento del separador. Por lo tanto, en ese separador yo voy a tener más compuestos, por lo que el aceite esencial está sufriendo un efecto de dilución. Una vez que se analizaron químicamente tanto el extracto y las fracciones obtenidas en el precipitado y en el separador, se llevó a cabo la evaluación de las actividades biológicas. En primer lugar, se evaluó la actividad antioxidante celular. Se puede ver cómo se parte de un extracto que ya es bastante antioxidante y que cuando éste se fracciona, los precipitados muestran una actividad antioxidante celular inferior que los separadores, siendo las mejores condiciones, aquellas que se están obteniendo, a 20 megapascales. Con la actividad antiinflamatoria se ve algo parecido, ya que son los separadores los que nos están ofreciendo una mayor actividad antiinflamatoria, produciendo una inhibición de la secreción mucho mayor de la TNF-alfa, de la IL-1-beta y de la IL-6 si se compara con el extracto de partida y con los precipitados. Por lo tanto, viendo los resultados anteriormente expuestos, se llegó a las siguientes conclusiones. La técnica SAS es una técnica adecuada para la obtención de fracciones con diferente composición. Los precipitados se van enriqueciendo en compuestos fenólicos, mientras que los separadores lo hacen en compuestos de su sitio esencial. La separación por compuestos ejerce una influencia clara sobre las actividades biológicas estudiadas y la temperatura, así como la presión de empleadas, afectan de una forma moderada en el fraccionamiento mediante el SAS. Por ello, este estudio avala al SAS como una técnica verde para lograr un fraccionamiento de compuestos fenólicos con diferentes actividades biológicas, con la que poder diseñar complementos alimenticios y alimentos enriquecidos en compuestos fenólicos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y aquí estoy para cualquier duda que tengáis. Voy a dejar de compartir para que así que... yo creo... Sí, ya, ya te he dejado de compartir. Genial. Una presentación estupenda, Marín Nieves. Gracias. Bueno, pasamos al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna, pues... si nos lo deja por el chat o abre el micrófono... perfecto. Que creo que sí. Vale. A ver... María José Jiménez Torres te pregunta si las distintas actividades biológicas evaluadas dependen de la fase de extracción liposoluble o hidrosoluble. Vale, pues es cierto que es... como estamos viendo en este caso, la fracción apolar, es decir, lo que se concentra en el separador, tiene una muy buena actividad antioxidante y antiinflamatoria. Estamos viendo por qué. Es cierto que hay una fracción de compuestos fenólicos que no lo hemos terminado de identificar porque lo tenemos que llevar a HPRC en masas. Y estos pueden ser que sean los que tengan buena actividad antiinflamatoria y antioxidante. Entonces, tendríamos que ver esa parte apolar que es, para poder identificarlo, pero sí estamos viendo que es en este separador donde realmente están los compuestos que tienen buena actividad. También es cierto que hemos estado probando patrones, porque hemos estado pasando patrones y tal por esas actividades biológicas y hemos visto que hay ciertos patrones que se encuentran en el precipitado que son muy, muy, muy buenos. Pero que esos compuestos fenólicos que están pendientes de identificar en la fracción apolar, pues parece que tienen mejor actividad que estos que están en la hidrosoluble. De acuerdo. Te da las gracias. Gracias a ti, buena pregunta. Pues, eso. Bueno, yo te preguntaría quizá cuál es tu siguiente paso. Pues lo que estamos haciendo ahora mismo es esta técnica también esas sirve para encapsular. Entonces, lo que queremos ver es que cuando estamos encapsulando queremos que todos estos compuestos que tienen una buena actividad biológica lleguen al colon, porque nuestro proyecto es de cáncer de colon. Entonces, queremos simular una digestión para ver si realmente llegan al colon y pueden ejercer ahí su actividad. Genial, súper interesante, Mari Nieves. Muchísimas gracias por tu respuesta. A vosotros. Bueno, pues pasamos al siguiente ponente que es Manuel Merinero. Sí, estoy por aquí. Ah, genial. ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha. Bueno, pues buenos días. Yo soy Manuel Merinero de Los Santos. En este caso he venido a exponeros un trabajo que hicimos de biofortificación en la planta de trigo, Triticum a Estibum, con nanopartículas poliméricas y con bacterias PGPR. Bueno, pues primero en sí la biofortificación es un aumento del valor nutricional de alimentos vegetales. Es el aumento del valor nutricional de alimentos vegetales mediante ya sea una serie de ingeniería genética o en este caso nosotros lo que vamos a emplear es nanopartículas poliméricas y una bacteria PGPR. Bueno, como propia introducción, ¿a qué nos vamos a querer centrar? ¿Qué vamos a querer que aumente? ¿Qué valor nutricional en sí vamos a querer que aumente en las pigas del trigo? Queremos un aumento del hierro debido a que, bueno, la falta de este propio macronutriente, de este propio micronutriente, perdón, provocaría una clorosis en la propia planta aparte de que, bueno, es un nutriente esencial en la alimentación básica en este caso del ser humano e incluso de otros animales. Bueno, por un lado, las nanopartículas. Nanopartículas son estructuras químicas de escala nanométrica. En este caso vamos a emplearlas poliméricas, del tipo polimérica. Y para que lleven realmente este hierro, las vamos a cargar con hierro. Por otro lado, tenemos a las bacterias PGPR que vamos a emplear. En este caso es una bacteria que viene de las salinas del Odiel llamada Bacillus arebatai o, en nuestro caso, le damos el código de RSO25. Aquí estas dos fotos que estáis viendo son de la raíz de la propia planta de trigo en la que podemos ver formaciones de lo que podrían ser bacterias. No podemos confirmar ni su supervivencia, ningún tipo de estas cosas, pero sí parece que están pobrando la raíz conforme a lo que vimos con el control. Los objetivos de este trabajo fueron realmente estudiar el estado físico y fisiológico de la planta de trigo con la bacteria, con la nano y con las dos en combinación, además de, por supuesto, luego comprobar el hecho de si la biofortificación ha sido eficaz, haciendo en este caso un ICP y midiendo distintos micro y macronutrientes, entre los que, por supuesto, estaría el hierro. El diseño experimental fue algo muy básico. Se colocaron cuatro macetas por cada experimento en las cuales había cuatro semillas en cada maceta de trigo. Cada semana, dos días por semana, se regaba con 100 mililitros de solución de medio holand y las nanopartículas, al ser un inóculo, no necesitaban ser inoculares constantemente, con una vez al mes valía y, sin embargo, las nanopartículas sí se iban aplicando de forma constante. Esto durante un par de meses. Que es el tiempo que tardaría el trigo en crecer y llegar a desarrollar esa espiga. En cuanto a los datos fisiológicos y físicos, pudimos ver que no había diferencias en ninguno de los tratamientos por lo general. No había diferencias estadísticas. Veíamos pequeñas diferencias, pero al realizar los test estadísticos no eran significativas. Por lo tanto, podemos concluir que, bueno, no causamos ningún efecto beneficioso, pero tampoco ninguno perjudicial. Lo que sí llegamos a ver, que era lo que más nos importaba al final, era que en el ICP la biofortificación de hierro era un éxito con las nanos de hierro y, en este caso, la bacteria no había conseguido no solo no hacer nada en el hierro, también podía haber ayudado en la inserción de este propio hierro, sino que, al revés, en este caso, estaba perjudicando. Por lo tanto, llegamos a concluir que la biofortificación había sido un éxito. Pero, además, no solo con una planta, sino que ya lo habíamos conseguido con otra previamente y ahora con esta. Previamente lo habíamos probado en la alfalfa, en médica causativa y ahora en trigo. Y, por último, simplemente decir que, bueno, que esto ya está publicado. En este caso, en la revista Agronomy. Hemos conseguido publicarlo sin mucho problema, por suerte. Y ya está. Y agradecer a mi grupo, en este caso, al grupo Porosa por su ayuda también, a los propios proyectos y a la Universidad de Sevilla por cedernos sus propias instalaciones. Muchas gracias. Voy a dejar por aquí de compartir. Pues, muchas gracias, Manuel. Y enhorabuena por esa publicación. Gracias. Ha costado un poco, así, un poco intermedio. Lo típico, lo de siempre. Conocemos ese proceso. No ha costado tanto como suele costar. Por eso digo que es bastante bien. Vale. Pues, pasamos al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Manuel, pues, bienvenido. Que se ven que lo has dejado súper, súper claro. Y no hay preguntas. A ver. A mí se me sale un poco del tema, pero bueno, yo voy a hacerte dos a ver si... Sí, sí. Se ha descrito, ¿no? Porque por la acción de las rizobacterias, ¿no? Se le puede provocar estrés a la planta. En este caso, esta rizobacteria viene de la marisma de los dieles específicamente de una planta que es espartina salina, creo que era, específicamente. La cosa es que en espartina tiene actividad PGPR. De hecho, está descrita su actividad PGPR. Lo que pasa es que al parecer en el propio trigo no está causando, no está haciendo ese efecto. No tenemos claro si es por las condiciones, que es lo que más creemos al final. Si viene de una salina y la estamos poniendo en otro medio, pues lógicamente a lo mejor le está costando más. Si no es capaz de realmente realizar esa simbiosis con el propio trigo, es lo único que no nos ha quedado claro. Lo que vemos físicamente es que no está causando ningún efecto y además en biofortificación, al revés, parece que está un poquito más... Está bajando la biofortificación de las nanopartículas. Posiblemente porque la propia bacteria se está quedando con el hierro. Ah, vale. Entre otras cosas. Que no influyen. Ella por sí no influye en eso. No ha influido en el trigo en este caso. En este caso específico. De acuerdo. Pues nada, esa es mi única pregunta. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti. Por la respuesta. Gracias. Pues vamos ya con la última ponente, que es Esperanza Guerrero. Bueno, pues mi nombre es Esperanza Guerrero Hurtado y en esta comunicación oral voy a presentar el trabajo titulado Determinación del contenido en compuestos fenólicos totales y azúcares en extracto de hoja de oliva. Bien. Este trabajo se divide en cinco bloques. En primer lugar, presentaré una introducción donde se justifica el por qué la elección de este extracto. En segundo lugar, los objetivos que se han planteado en este proyecto. También se desarrollarán los materiales y métodos que se han llevado a cabo. También plantearemos los resultados y discusión que hemos obtenido. Y por último, a las conclusiones que se han llegado. Bien. El cultivo de olivos. Perdón, pero has empezado a cambiar de diapositiva, ¿verdad? Es que no la vemos. Sí, estoy en la introducción. Vale. Vemos como el PowerPoint, ¿vale? No en pantalla completa. Entonces, pues como nos ha pasado con Jorge, déjalo, ve cambiando de diapositiva del lateral. Vale. ¿Así? Así. Y así es como si la vamos viendo como avanza. Gracias. Vale. Pero claro, así no puedo yo mostrar poco a poco lo que... ¿No? Ya, que no te salen las animaciones. Bueno, sí. Por aquí sugieren que lo pongas en... En modo presentación. Sí, es que lo tengo así. Lo tenía, pero no pasaba, ¿verdad? Vuelve a intentar. Vale. Lo voy a intentar. No, no va apareciendo. Hazlo de la otra forma y te digo si van apareciendo las animaciones. Vale. Y disculpa. No, no, no pasa nada. Vale, así os sale, ¿no? Sí. Así vemos. Vale, puedo presentarla así. No me importa. Vale, de acuerdo. Gracias. Vale. Como decía, el cultivo de olivos y la producción de aceite de oliva genera gran cantidad de residuos y de sus productos, como pueden ser la hoja de olivo, el alperujo, alpechín y aguas residuales de almazara. Estos residuos y sus productos generan gran cantidad de impacto ambiental. Sin embargo, se caracterizan por presentar un alto contenido en compuestos bioactivos. Bien. Nuestro grupo de investigación se ha interesado por el subproducto hoja de olivo, debido al alto contenido en compuestos fenólicos que contiene. Dentro de estos compuestos fenólicos podemos destacar el hidroxitilosol y la oloropeína. Ambos compuestos se caracterizan por tener actividad antioxidante y antiinflamatoria. Bien. Los objetivos que se presentan en este proyecto son los siguientes. En primer lugar, la determinación del contenido total de compuestos fenólicos mediante el método Follin. Y en segundo lugar, la cuantificación de azúcares mediante cromatografía de gases FIDMAS. Bien. Los materiales y métodos que se llevaron a cabo en este proyecto son los siguientes. Para el ensayo de compuestos fenólicos, se parte de 2 miligramos del extracto de hoja de olivo enriquecido al 10% de hidroxitilosol y se disuelve en un mililitro de agua. Del mismo modo, se parte de 2 miligramos del extracto de hoja de olivo enriquecido en 20% de oloropeína, pero en este caso lo disolvemos en etanol al 96% porque se consigue mayor dilución de nuestro extracto. Ambos extractos se someten al siguiente ensayo. 600 microlitros de agua milicú, más 10 microlitros de muestra, más 50 microlitros de reactivo folium. Se someten a abortes durante 3 minutos y a continuación se añaden 150 microlitros de carbonato sódico al 20% y se le añaden 190 microlitros de agua milicú. Añadidos todos estos disolventes, se someten a abortes y se mantienen en oscuridad durante 2 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se mide la absorbancia a 760 nanómetros. Para el ensayo de determinación de azúcares, planteamos el mismo proceso. Se parte de 2 miligramos de hoja de olivo enriquecido al 10% de hidroxidirosol y se disuelve en un mililitro de agua. Del mismo modo, con la hoja de olivo al 20% de oloropeína, en este caso también se disuelve en agua porque nuestro objetivo es la determinación de azúcares que es soluble en agua. Bien, este ensayo se basa en la derivatización para la formación de oxigmas y consta de los siguientes pasos. En primer lugar, añadimos 100 microlitros de muestra más 80 microlitros de fenil beta-D glucopiranóxido, que es nuestro patrón interno, y nuestras muestras se evaporan en un concentrador a vacío durante 24 horas a temperatura baja. Transcurrido este tiempo, se añaden 250 microlitros de hidrocloruro de hidroxilamina al 2,5% de piridina y se incuban a unos 70 grados durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo, se añaden 250 microlitros de HMDS más 25 microlitros de TFA y se incuban a 50 grados durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo, las muestras se centrifugan durante 2 minutos a 10.000 revoluciones por minuto y el sobrenadante obtenido es lo que se analiza por gases. Bien, resultados y discusión obtenidos. Bien, para el ensayo de compuestos fenólicos se hicieron 3 réplicas y los resultados se expresan en gramos de ácido gálico por cada 100 gramos de extracto seco. Bien, en el caso del extracto de hoja de olivo enriquecido en 10% de hidroxilasol, obtuvimos una media de unos 25,6 gramos de ácido gálico por cada 100 gramos de extracto seco y en el caso del extracto de hoja de olivo al 20% de la europeína se obtuvieron unos 13,5 gramos de ácido gálico por cada 100 gramos de extracto seco para este extracto, lo que implica que en el extracto de hoja de olivo conseguimos casi el doble de cantidad de compuestos fenólicos. Bien, en el caso de determinación de azúcares, contabilizamos los carbohidratos totales. En el caso del extracto de hoja de olivo al 10% de hidroxilasol, obtuvimos unos 0,79 gramos de carbohidratos totales por cada 100 gramos de extracto seco frente a los 0,49 gramos de extracto seco obtenidos en el extracto de hoja de olivo al 20% de oleuropeína. Bien, dentro de estos carbohidratos totales podemos destacar la presencia de glucosa, fructosa, manitol, mionositol y sacarosa. Como conclusión, las conclusiones a las que hemos llegado serían las siguientes. De forma general, los resultados muestran un elevado contenido en compuestos fenólicos y un bajo contenido en azúcares en ambos extractos, corroborándose así la poca interferencia de estos últimos en el ensayo de compuestos fenólicos totales y también muestran un mayor contenido en compuestos fenólicos y azúcares en el extracto de hoja de olivo enriquecido al 10% de hidroxilasol frente al extracto de hoja de olivo enriquecido al 20% de oleuropeína. Gracias por su atención. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias por tu presentación, Esperanza. Muy interesante. Vamos a pasar al turno de preguntas. Vale. Y bueno, a ver si surge alguna. Y si no, pues... Vale. Te pregunta Julio Esteban Salazar que cómo enriqueciste las muestras. Pues es una muestra preparada ya de la empresa Pharmactive y la verdad que como se enriquecieron no tenemos constancia, simplemente son muestras que venden esa empresa y se compraron así, una enriquecida al 10% de hidroxilasol y otra al 20% de oleuropeína. O sea, vosotros no trabajasteis con la hoja de olivo tal cual, ¿sí? No. Es un extracto ya molido y seco comprado directamente de esa empresa. Vale, vale, vale. De acuerdo. Sí, porque las preguntas que yo tenía eran sobre variedades y demás, así que no... No... Bien, como me pregunta... Sí. ¿Cuál es la aplicación de estas muestras? ¿En alimentos, nutracéuticos...? Básicamente, nutracéuticos. Este proyecto, los datos que yo he planteado son un estudio muy preliminar. Poco a poco estamos avanzando en este proyecto y la idea es hacer un complemento alimenticio a base de este extracto para combatir, para... en contra del helicobacter pylori, que es la bacteria que afecta al estómago, ¿vale? Ahora, por eso, los resultados que he planteado son muy preliminares, pero el objetivo es a modo nutracéutico contra la bacteria helicobacter pylori. Claro, estás al inicio... Como nutracéutico. Pues muchísimas gracias, Esperanza. Muy interesante. Gracias a vosotros. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra participación, por estar en este congreso que organizamos desde aquí, desde la UMH. Y gracias por ajustaros al tiempo. Y nada, en unos 10 minutos o así es el acto de clausura. Supongo que mis compañeros en otras mesas ya os lo habrán dicho, ¿no? Que estéis atentos en el acto de clausura porque se va a hablar sobre la expedición de certificados, libro de astras y demás. Y que, bueno, que ya nos despedimos. Y que muchísimas gracias. 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 Gracias.